Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, espero que se encuentren bien, super bien Estamos en un nuevo vídeo, si, hoy vamos a ver un vídeo de los jugadores de rugby y hockey De la selección chilena, como entrenan con la infantería marina, para ver como es el entrenamiento, lo pesado que es, lo exigente también que es Muy exigente, o sea, lo que es todo militares de Chile Si, aparte es obvio que no es lo mismo un entrenamiento de un jugador de hockey o rugby que el de un infante, hay muchas diferencias Es como que el ciudadano común, porque si, o sea, bueno, todos somos ciudadanos comunes, pero bueno Es como que el ciudadano, no sé cómo decirlo, común, el que no tiene, nunca, o sea, tuvo un entrenamiento así militar Sé para lo que es un entrenamiento militar, que no es nada fácil, así que bueno Y dicen que posiblemente la selección chilena de mayores de Chile puede llegar a entrenar con la infantería marina también Para ver, wow, sería impresionante Ojalá que lo podamos ver a eso Ya quiero ver a Alexis, a Vidal, a... ¿No? ¿Aísla? A ver Nunca dimensionamos la magnitud del entrenamiento Poner a los jugadores en una condición que no, claramente no están acostumbrados todos los días Tanto física como mentalmente Y la verdad que me siento orgulloso también de mis jugadores porque han respondido de una excelente manera Con frío, con hambre, mojados Ah, le dieron con todo Como, sí, como todas las adversidades Muy exigentes Y creo que eso nos va a servir para cuando tengamos dificultades en algún torneo, en el partido Va a salir a flote, digamos, todo lo que han aprendido en estos días Los valores más importantes que nos inculcaron han sido la unión como equipo Ese es el principal rol que nos dieron ellos Tener mucha camadería, mucho liderazgo, comunicación, eso, más que nada Esto que estamos haciendo acá con la Armad es algo que identifica mucho como chileno Y al estar con la Armad nos representa mucho Ya que todos los valores, las fuerzas, lo transmitimos Y al final en el Coqui vamos a hacer lo mismo Así que al principio sonaba un poco como raro, como que no queríamos Pero sí o sí nos va a sentir El esfuerzo, la motivación Sí, no, aparte Uno cuando por ahí escucha la presentación Se piensa como Ah, si son jugadores de rugby y hockey No les van a hacer hacer nada, ¿entendés? Como que se la van a poner fácil Claro, más tranquilo Leyeron a hacer realmente como entrenan ellos Me gustaría ver a las divisiones de fútbol acá Ah Sí, me gustaría Yo estuve acompañando a estos hombres durante toda la jornada Aproximadamente 26 horas Y donde ellos demostraron y dieron todo lo que se necesita para conformar un seleccionado Tenían mucha garra, tenían mucha pasión Y vieron la frustración Conocieron el hambre, conocieron el frío Claro Conocieron el sueño Conocieron la adversidad Todo lo que vive un infante de marina Y todo lo que forja a un buen líder Hoy en día puedo concluir que estos hombres son diferentes Ya no son los jóvenes que llegaron entre 16 y 21 años Ahora van con un carácter más formado Ante las inclemencias de lo que puede ocurrir durante la vida O en su caso Un partido de hockey Así que Les doy el mejor de los éxitos Y estoy completamente seguro De que llegarán a donde querían estar Vale, eran la medalla El próximo año Wow Espero que se venga el de los jugadores de fútbol Quizás no sé si O sea, la primera, el seleccionado mayor Pero quizás sub-23, sub-20 El de las mujeres también Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden dejarnos like Algún video de recomendación Puede ser algo de fantería Sí De verdad puede ser Los comentarios Qué les pareció Bueno gente Nos vemos en el próximo video Espero que se encuentren bien De maravilla Que tengan un excelente día Saludos ¡Suscríbete al canal!